¿Qué es la generación de valor en el negocio? Cuando nosotros hablamos de generación de valor en el negocio, tenemos que hablar necesariamente de resultados numéricos, económicos. ¿Qué es la transformación digital? Por un lado tenemos el tema de la transformación digital. Cada día y de manera más intensa, las empresas tienen que entrar en este tipo de proceso. Hoy en día, un factor importante que define la competitividad en un negocio es la velocidad. Eso significa trabajar transversalmente elementos culturales. Delegación, orientación a resultados, pensamiento estratégico. Nosotros sabemos que el talento te mueve la aguja del negocio, pero también te da sostenibilidad. Lo que uno debe buscar, no el mejor talento en el mercado, ojo, sino el talento que mejor soporte mi estrategia de negocio. Hay investigadores que diferencian aprendizaje y desarrollo. Cuando hablan de aprendizaje, hablan de procesamiento de información técnica. Y cuando hablan de desarrollo, hablan de desarrollo de habilidades blandas. Lo que uno debe buscar es estar en flujo. Es decir, todo el tiempo yo tengo retos cada vez mayores que me exigen desarrollar de manera proporcional mis habilidades blandas. A nosotros como gestión humana siempre nos ven como costo laboral. Porque no sabemos demostrar con números el valor que nosotros generamos en la organización. Tenemos que aprender a demostrar con números y a través de un proceso que nosotros generamos valor. En el tiempo y en la vida en general, nosotros debemos tener sueños, metas y un plan. Y cuando tú veas que no estás llegando a tu meta, no cambies la meta, cambies el plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!